Tras dos días de entrenamiento, compareció en conferencia de prensa el flamante técnico camarata Gustavo Díaz, quien desde ya eleva sus primeras impresiones del grupo al que ya dirige. Tanto los jugadores como los funcionarios, ni que hablar, los directivos del club, muy conformes, muy contentos con el recibimiento y con mucha expectativa de poder hacer un muy buen trabajo en el equipo. Sabe el profesional de 42 años que no es tarea fácil esta transición, que en un futuro inmediato intentará poner su sello táctico. Pero sí tomar, tal vez con nuestras formas, un equilibrio, ciertas formas, ciertas maneras, que nos gustan que tengan nuestros equipos. No quiere decir que el profe no tuviera el contrario, pero sí darle una forma distinta a nuestro sello del equipo, pero bueno, va a ser partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Su estreno será este miércoles, cuando su plantilla afronte el duelo de vuelta por Copa Sudamericana ante un Fluminense que llega con cuatro goles de ventaja. Tal vez ir por la eliminatoria, que sería prácticamente una utopía por cómo está dado hoy el partido, cómo fue el partido de vida, hacerlo, pero tomarlo más que nada como una evaluación de nuestra llegada para lo que va a ser el fin de semana y las próximas jornadas, pero sin descartar lo que es un partido internacional, aprovechando eso, que los futbolistas aprovechen esa oportunidad de poder mostrarse ante el gran público y ante un gran rival y poder hacerlo bien. Este miércoles, el duelo iniciará en el Estadio Atahualpa a partir de las 17 con 15 minutos. 8, 6 y 15 dólares son los valores establecidos para este encuentro.